Inspiración 2000 Salta, canta, baila con pasión y con amor Subre, llora y grita por todo lo que te dé Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, tu hombre y tu amante una vez Porque así lo canto yo, siempre lo recordarás Este ritmo de cumbión que Berni lo cantará Porque así lo canto yo, siempre lo recordarás Este ritmo de cumbión que Berni lo cantará Seguimos recorriendo por todo el Perú Es mi selva, mi selva, mi selva querida Pueblito lindo, Mojabamba Por ti saco la cara, saco la cara Vamos allá Salta, canta, baila con pasión y con amor Subre, llora y grita por todo lo que te dé Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, tu amor, tu amor y tu amante una vez Porque así lo canto yo, siempre lo recordarás Este ritmo de cumbión que Berni lo cantará Porque así lo canto yo, siempre lo recordarás Este ritmo de cumbión que Berni lo cantará Porque así lo canto yo, siempre lo recordarás Este ritmo de cumbión que Berni lo cantará Porque así lo canto yo, siempre lo recordarás Este ritmo de cumbión que Berni lo cantará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!